Una persona solicitó en relación con la renuncia al titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa y sobre un comunicado emitido por el propio sujeto obligado, es decir, por la Fiscalía General de la República, conocer las 83 órdenes de aprehensión identificadas con este comunicado en contra de quienes se solicitaron y el delito que se les imputa a estas personas. Asimismo, la persona requirió información sobre 21 órdenes de aprehensión, de las cuales precisamente o presuntamente se desistieron los fiscales respectivos. Se advirtió que el sujeto obligado no acreditó haber llevado a cabo esta búsqueda exhaustiva de la información solicitada. De ahí, pues, la necesidad de que todas las instituciones públicas asumamos con total vocación, con compromiso y con responsabilidad el rol que tenemos como medios para proveer un servicio público enfocado directamente en la atención de necesidades y a la garantía de los derechos de las personas. Resulta indispensable que se garantice este derecho humano de acceso a la información para demostrar que el trabajo que se les ha encomendado y con esto las decisiones que se toman tiene como fin la garantía y el respeto al derecho de todas las personas. A casi 10 años, pues, de lo ocurrido de este lamentable evento, las investigaciones siguen en curso todavía y sobre estas existe la responsabilidad y el deber de garantizar el derecho humano a la información, ya que este derecho, estoy convencido y así lo están convencidos, lo afirmo mis compañeros de pleno, es una herramienta que abonará de manera más efectiva a la garantía de los derechos de acceso a la justicia y de acceso a la memoria, pero también de acceso a la verdad. Por lo tanto, se propone y propongo a mis compañeras y compañeros de pleno sobreceder parcialmente el recurso de revisión y revocar la respuesta de la Fiscalía General de la República e instruirle a que realice esta búsqueda exhaustiva de la expresión documental.